Nuevamente, María Alejandra, la derecha, en una emboscada, en una tripulca ocasionada por el líder del fascismo, el presidente de la FSU, Jormán Marilla, acompañado de Carlos Palma, de algunos secuaces, plenamente identificados en una golpiza que le brindaran a un joven, María Alejandra, de 22 años de edad, estudiante de derecho, un joven instachable, le dieran una golpiza en un proceso electoral, donde, bueno, fue un proceso electoral meramente interno de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. En ese proceso electoral, María se estaba eligiendo al delegado, a los delegados, para el Congreso Fundacional de la Federación de Estudiantes Venezolanos. Es decir, algunos medios digitales, ahora con un gran nivel de chinismo, pretenden hacer ver esto como un hecho de protesta. No, esto no fue un hecho de confrontación, en primer lugar. Es decir, fueron elecciones de los revolucionarios, de los estudiantes chavistas, donde la derecha, encabezada por Jormán Marilla, llegó, bueno, inmediatamente encendieron una trifulca, quemaron las urnas electorales y le propinaron una golpiza a este hermano, Eleazar Hernández. En esa golpiza, al muchacho, lo estrellaron contra una cartelera y lastimosamente murió degollado. Fue asesinado, María Alejandra, asesinado. Ahorita estamos todos sus compañeros, sus padres, sus hermanos, bueno, estamos viviendo un momento bastante difícil. Pero, sobre todo, quiero hacer mención y quiero pedirle a nuestro Ministerio Público, a nuestra Fiscal, a todo el CICPC que, por favor, nos aboquemos, no solo esclarecer lo que pasó, sino que de una vez por todas estén privados de libertad o responsables de este hecho tan lamentable y tan cobarde que ha enlustrado a la familia universitaria en nuestro país. Y, María, yo estoy destrozado, bueno, aquí están todos los compañeros conmigo, este compañero Willy Casanova, tengo que, pues, acotar que Jormán Marilla es candidato de la MUC, de la Mesa de la Unidad de la Asamblea Nacional. Y, bueno, estas son las propuestas que la derecha está llevando. Vuelvo y repito, puntualizo el hecho. En una elección para elegir a los delegados del Congreso Fundacional de la Federación de Estudiantes Bolivarianos, grupos violentos irrumpieron en esta elección, quemando las urnas electorales y asesinando, cobardemente, a un muchacho de 22 años de edad, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad del Zulia. Ya en la patilla, en distintos medios, se ha dicho que a este muchacho, que le cayó un vidrio en la yugulana, imagínate eso, hermana, que le cayó un vidrio, como si los vidrios llovieran, pues, y que, bueno, y que le cayó un vidrio y que murió de esa grava. No, 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 lo asesinaron, lo asesinaron, lo estrellaron contra una cartelera, eso fue lo que pasó. Y yo responsabilizo directamente, pues, a los sectores de la derecha universitaria, responsabilizo directamente a Jormán Marilla, a Carlos Palma, Arturo Altamar, Eudo García, y a Joy Pardo, que estaban ahí en ese momento y que fueron los que le propiciaron la golpiza a este muchacho. María, yo no sé si quieres que vea algún otro detalle. Me acompaña también en este momento el compañero Willy Casanova, que está aquí conmigo, quien es candidato y miembro de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo no sé si tendrá, pues, algunas preguntas. Antes de comunicarnos con los compañeros, queríamos conocer, queremos conocer si están plenamente identificados los autores de este hecho, si hubo testigos de este estrellamiento del joven contra esta cartelera de vidrio. Queremos saber más detalles precisamente sobre este hecho para darle pruebas al Ministerio Público de este asesinato, de este crimen, a este joven estudiante. Sí, María Alejandra, por aquí te habla Willy Casanova. Bueno, efectivamente sí, por supuesto que hay pruebas. Fue un hecho público y notorio en presencia de muchos compañeros nuestros, como ya ha acotado Fidel. Era la elección de nuestro vocero al Congreso Fundacional de la Federación de Estudiantes Universitarios. Y bueno, llegaron estos señores irrumpiendo con violencia, quemando las urnas. Y bueno, lamentablemente, a Eleazar, un joven que además era vocero de juventud en su consejo comunal. Era militante de nuestra gloriosa juventud del partido en la parroquia Cristo de Aranza. Lo estrellaron vilmente contra la cartelera. El señor Carlos Palma, identificado ya claramente. Nosotros, bueno, con mucha modesta exigimos, pues, al Ministerio Público, al CCPC, que haga la investigación que le corresponde hacerla, que identifique plenamente, pues, estos señores y que vaya hasta las últimas consecuencias, porque es reiterativo, ¿no? Los hechos de violencia que han habido en la Universidad del Zulia en años anteriores. Este señor, Jormán Varilla, que además es protegido por la Mesa de la Unidad Democrática como candidato hoy a la Asamblea Nacional, está vinculado a dos hechos más, donde lamentablemente han muerto estudiantes. Julio Soto y Flavio Araujo, en momentos anteriores, donde este señor ha tenido vinculación. Ya basta de la violencia en la Universidad del Zulia, ya basta de la violencia en Maracaibo, en el Estado de Zulia. Nosotros exigimos, pues, que venga la paz. Y la paz solamente va a venir con justicia y con fuerza, pues, con la autoridad y con la expresión del Estado venezolano. Sí, muchas gracias, Fidel. Muchas gracias a los compañeros del Estado.